¡Hola! Gracias por acompañarme en este recorrido por los bosques de la región andina de Colombia. ¿Cómo va todo, Pino Chaquiro? ¡Qué nombre más colombiano, ¿verdad? ¿Qué tal, cracks? ¡Qué bueno verte por acá! ¡Hola, polinizadoras! ¡Vengan conmigo! ¡Acompáñenme a conversar con los árboles de esta región del país! Pues, últimamente a algunos de ellos los he echado de menos. Amigo Cedro, ¿qué pasó con los demás de tu especie? Hola, cracks. Me alegra saber que estás sano y salvo. Lamentablemente, por la deforestación y tala ilegal, han desaparecido. Están acabando con los mejores aliados para frenar el calentamiento global. ¿Cómo es eso? Entre muchos otros aportes al medio ambiente, los árboles mantenemos el exceso de carbono fuera de la atmósfera. Y cuando nos talan, se libera todo el carbono que hemos estado almacenando, generando más emisiones de gases de efecto invernadero. Además, cada vez que perdemos un árbol, nos despedimos de por lo menos una de nuestras colmenas. Lamento escuchar esta situación, pero la buena noticia es que, a través de las acciones del Inventario Forestal Nacional, lideradas por el IDEAM y FAO Colombia, en las regiones Andina y Caribe, El país recolecta datos que le permiten conocer qué árboles hay, dónde están y, lo más importante, cómo los pueden proteger. ¡Miren! Los integrantes de la Brigada del Inventario Forestal Nacional ya están levantando información en esta zona. Ahora que tienes esta información, ¿qué puedes hacer para proteger los árboles de nuestro país?